Y así suena, compa, el corrido del gran perico Yes, dedicado para sus dueños, Francisco, Felipe y William Zábala. También se lo dan a Benjamín, Jordan y Cristian Sambo, compa. ¡Vámonos! Coyipulli fue el destino que en ese día tomaron, donde un bonito claro con buenos ojos se compraron. Lo llevaron a los ángeles al corral de los Zambos, y por el perico Yes en su corral lo bautizaron. Hoy les cuento aquí la historia de un caballo muy nombrado, que ganó muchas carreras y nunca fue derrotado. En su primera carrera la Teodora la ganaba, cortadito y en las riendas hacia el triunfo se acercaba. Contra el montichero junto a Puebla de la misma manera, pues cortada por la foto como a la meta llegaba. Señorita Margarita fue la tercera, mi amigo que perico demostraba lo veloz que había en sus patas. Todo el mundo comentaba del perico y sus hazañas, su fama, se iba expandiendo y más rivales le llegaban. Pero el blanco ahí en la puerta ni un rival lo perdonaba, ya te dije que a sus guerreras los cortaba y a la raya.